hola ya tengo aquí el pollo cocinando con la zanahoria y ejotes y cebolla ahorita ya le vamos a poner el jitomate vamos a echarle el jitomate las papas y la calabacita esta no se como de dura sea ahora estoy echandole esa vamos a ver miren que sabroso se ve mi caldo como va a quedar muy lleno tal vez acá estoy cocinando unas pechugas de pollo para flautas entonces pues tal vez lo comparta el poquito caldo de aquí como algunas calabacitas le ponga ya yo creo le voy a echar estas aquí las tengo ahí las ponemos y en un poquito más le voy a echar el repollo ok voy a echarle el cilantro voy a echarle este pedacito de ella y 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